¡Eso es para dicha barrita! Sentado frente a un pino Navideño Abrí el regalo Que tú me habías mandado Con la ilusión Que producen Esas cosas Vi con tristeza Que te habías equivocado El nombre De tu amante Favorito Venía bien claro En un sobre Perfumado Le recordabas Que hace tiempo Eran amantes Y que el regalo Era el gran Aniversario Ya nunca más En Navidad Tendré tus labios Frente a ese pino Y aunque sé Y aunque sé He de extrañarlo Ahí te repito Tu regalo Equivocado Solo Solo mi nombre Del paquete Lo he borrado 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 A tu amante A tu amante Salucita 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 Salucita